¡Hola, hola! Estoy al revés, le hago reposito porque... ¡Oh, Dios mío! Volvimos, volvimos con un video espectacular. Oigan, estos videitos que les dijimos que en Semana Santa íbamos a hacer muchos videos de cocina y lo prometido es deuda. Y hoy, porque ustedes también no lo han dicho y porque Chibi está súper desesperado por eso, ¡vamos a probar los chiles! ¡No! ¿No? ¿Ese es el video de hoy? ¡No! ¡Oh! ¡Mírenlo cómo se asusta! Hoy vamos a hacer... Vamos a hacer las costillitas, las tan anheladas costillitas barbecue que se hizo La Capital. Al estilo mexicano. Vamos a irlas haciendo de una vez. Comencemos pues, mami, hagámosle press. Y pues, miren, necesitamos una tabla para hacer un home roll. Bueno, ¿qué hacemos? De una vez. Bueno, muchachos, como hace Oscar de La Capital, les voy a enseñar esa belleza... De costillitas de cerdo. Miren, 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 miren esto. Dios mío. Miren, miren. Ah, bueno, van a decir, está muy gorda. Nosotros la queríamos así. O sea, creo que también depende de gustos, ¿sabes? Y nosotros quisimos que estuviera así como con ese gordito porque es que ese gordito... Mi amor, cuando se caliente... Ya me hiciste dar ganas. Ah, ya ves, es que a nosotros nos gusta que tenga ese gordito como... Pero sí, ya sale, es que la mucha gente que ya hace gordito no... Yo sé que muchos van a decir, Anzo, quítale esto. Ya es de gustos de nosotros y nosotros queremos que tenga ese gordito. Bueno, según esto, comenzamos a adorar. Según esto, entonces, ¿qué hacía el señor Oscar? Primero, le ponía salsa inglesa. ¿Para qué? Él decía que no es que le genere mucho sabor, pero lo que sí va a hacer es que le va a dar como humectación. Humectante. Humectante. Como cuando uno se aplica crema. Acercala, acercame, miren, para que la gente vea aquí como le vamos poniendo la salsita inglesa. Pero también es importante que vean a la cocinera, mano. No, pero las manos de la cocinera es lo importante en estos momentos, muchachos. No, además que esa carne está espectacular. Mirenla. Listo, vean. ¿Listo? Ahora. Ahí tenemos más o menos casi dos libras y media de costillita. Listo. Ahora vamos a ponerle... Kilo largo, kilo largo. Ustedes se estarán preguntando qué es esto. Esto es ajo. Ajo. Debidamente preparado. Exactamente. Puro. No tiene absolutamente nada más, sino ajo, ajo y ajo. Qué rico. Ajo con aceitico de oliva. Así que vamos a ponerle ajo. Y como a nosotros nos encanta el ajo. Echemosle ajo. Así de sencillo. ¿Ya echaste esto por el otro lado? ¿Qué, mi amor? Sí, claro. Mírala, mírala, mírala. ¿Cómo está? Y si no quieres, pues le echamos más. Qué hijo de mares. No, no lo vi, no lo vi. ¿No lo vieron? Bueno, ustedes ahí nos dirán si yo le eché ajo. Listo. Ahora sí. Ahora sí, tiene ajo por todo lado. Listo. Y ahora es que hacemos. Acto seguido. Sé bueno. What the fuck? ¿Juagarme las manos? Sí, señor. Y nos vamos con la salecita. Salecita parrilla. Muy bien. Sal, sal, sal parrilla. De granulos medianos. Granulos medianos. Y empezamos a ponerle. Ahora vamos a ponerle pimienta negra. Él es muy claro. Él dice, no escatimen pimienta. Tiene que quedar rico. O sea, buena pimientica negra. Bien bacana. Uf, mira eso, amor. Hazme una tomita ahí cerquita, por favor, para que ellos vean. Vamos a ponerle por este lado. Eso se ve espectacular. No, qué ganas. Yo le metí un morisco basado así crudo. No, señor. Lo que pasa es que me da la fiebre de HN1 carnicería. No, además es carne de cerdo. Eso tiene que quedar excelentemente cocinado. O sea, uno se puede comer a carne de vaca tres cuartos, término azul. Pero esto. Bueno. Donde quede término azul, nos mandan azules para el hospital. Eso era todo, ¿cierto? Listo, vean, muchachos. Ya quedó lista en teoría. Ahora, ¿qué hay que hacer, mami? Pues eso es todo, muchachos. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós. Nada, al horno, ¿cierto? Vamos. ¿Al horno? No sé. Vamos a ver. Bueno, mis queridos amigos, como dijo Jimmy, porque fui y volví y revisé para hacerlo paso a paso. Vamos a poner a, ya a calentar estas costillas a nuestro gran horno. Miren, el horno ya está. Grandotote, muchachos. Grandotote. Esperen, aquí les voy a dar vuelta para que vayan bien. Miren, aquí abrimos y ya lo vamos a poner. Bueno, muchachos. Bueno, muchachos, miren, aquí ya quedó nuestra costillita puestecita y vamos a prender acá, hornear a 200 grados celsius o 400 fahrenheit por una hora. Fuímonos. Bueno, muchachos, miren, en esta vaina pasó una hora. Uy, no. Ustedes no se imaginan el desespero que me está dando del olor. Ah, pensé que se había pegado, miren. Oh, vamos a pasarlas para acá. Ah, verdad, 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 verdad. Porque tienen que quedar ahí. Uy, no. Vamos a poner la otra. Qué fucking delicia. Es que es un poquito difícil sacarlas. Ya. No, qué belleza. No. ¿Cuántos de ustedes nos están envidiando en estos momentos? El olor, el olor. Ajá, ajá, ajá. Uy, mira, 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 mira esto cómo sale. Oh. Oh, qué delicia. Miren, 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 miren. ¿Ya entendieron por qué nos gusta que tenga gordito? Listo, ¿y ahora qué? Bueno, ahora lo que Óscar dice es que ya teniendo todo, él simplemente es un pasito chiquitico. Algo elemental. Les pone algo elemental, pero que él dice que esto le va a dar un sabor demasiado espectacular. Y es que él les pone una gotica, así. Sí. Listo, ya. Eso es todo. ¿Y ahora otras al horno? Devuelvo y otra hora al horno, pero vamos a ponerlo, él dice que tiene que quedar muy bien sellada, tapada. Él dice, ojalá y le pongan doble aluminio para que quede bien sellada y no se nos vaya a salir de acá. Démosle vuelta y lo hacemos de lado a lado. Bueno, eso se ve que... No, miren, alguien dice que le va a dar un merito, ¿puedo? No. No, quieto. Este, este, este. Qué berraco, hola. Listo. Uf. No, pues sí. Así, dejémoslo así y comamos. Claramente no lo vamos a comer así. Hay que darle el toquecito que Óscar nos dice. Acá, acá. Oye, ¿sabes que tengo un sueño? Cuando vayamos a México quiero conocer a Óscar de la Capital. Sí. Sería muy bacano, no, imagínate. Les tengo un chiste que salió en las redes que dice que los hombres envían a Chris Evans, según las mujeres, ¿cierto que sí? Y es mentira, los hombres envidian a Óscar de la Capital. Exactamente, de acuerdo. El verdadero hombre envidia a Óscar de la Capital. El verdadero hombre, que los hombres realmente envidia. El hombre, hombre. El hombre, el hombre, hombre. Es Óscar. Otra vez, muchachos, azar. Aquí, 200 grados nuevamente. Por una hora, no 30 minutos, no 40, no señor. Una hora. Mientras tanto, y después de eso vamos a hacer la salsa barbecue. Oiga, preparados porque ya nos vamos a ir a hacer la salsa barbecue. Miren lo que viene. La salsa. La salsa. Y no precisamente la salsa de bailar, sino de... La salsa barbecue. ¡Ah! ¿Cómo la vieron? Vamos a hacer la salsa. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Agua. Pues tenemos los ingredientes. Cebolla en polvo por acá. Mostaza. Vinagre. Él decía que vinagre. Él utilizó vinagre y manzana, pero fue muy claro. Preferiblemente vinagre blanco. Salsa de tomate. ¿Listo? Mami. Mielecita y... Salsa de humo. Mami. Mami. Vámonos a ponerle todo esto. Agrégale, por favor. ¡Fuímonos! Agrégale. Úntele. Ah, y ajo granulado. Esta es la cebolla y este es el ajo. Vámonos. Bueno. Empezamos. Salsa de tomate al piso. Salsa de tomate. Vámonos para las papitas de la francesa, por favor. Y no son papas a la francesa. Es papas a la... Papas a la... Papas a la... Porque vamos a acompañar al almuerzo. Arroz y... Es el arroz... ¿Qué arroz hicimos? Oigan, muchachos. Obviamente no les mostramos, pero nos gustó ayer tanto el arroz rojo, que ya hicimos arroz rojo. Ustedes van a ver ahoritica. Pues, ¿para qué les vamos a mostrar? ¿Quieren ver cómo hicimos arroz rojo? Vayan al video anterior de Cocinando aquí con... Oye, ¿podría hacer esa parte? Cocinando con Jimmyans. Oye, sí. Oye, sí. Oye, me gusta. Vamos a hacer una lista de reproducción que se llama así. Y allá va a estar el video del arroz rojo. Sigamos, muchachos. Salsa de tomate. Después de esta pausa publicitaria de nuestro mismo canal. Abrimos acá. La miel. Oigan, nótese todo lo que estamos haciendo para ustedes traerles todo. Compramos esto. Todo eso está recién compradito. No teníamos... La mayoría de los ingredientes que tenemos acá, no los habíamos comprado. Son nuevitos nuevotes. Nuevitos nuevotes. Son bien nuevones. Bajito. Miel. Listo. ¿Y ahora qué hay, sabes? No, amor. Es salsa barbecue y el miel le echaba sustanciosa miel, cielo. Listo. Miren. Es que, pobres abejitas. Le sacaron la miel a las abejitas. Listo. Listo. La mostaza. No les había dicho, pero para mí la mostaza es... Mire, todo está nuevo. Está nuevo. Con los dientes, madre. Eso. Bueno. Pues es que se cocina. Ya me imagino. Alta la fata el purista. ¿Cómo se les ocurre? Pues yo les digo, pues es para mí, es para mis hijas, así que se aguantan, carajo. Porque es que ¿cuántas niñas y niños no tienen que comer de las babas de uno? A ver, hágale. Sigamos. Vuelve, vuelve. Listo. Ajo en polvo. Sí. Volvemos. Ajita en polvo. Sí, señores. Eso, espectacular. Chilecito, dijo él. Sí. Listo. Ah, ¿sabes más? No, no, ahí está bien. Echémosle más. Eh, el, el, la sal. Hay que ponerle salecita. A ver, cuando se ven las papitas, que estamos viendo que ahorita salá, salá. La salá, salá, salá. Ay, Dios mío, yo aquí me muero de hambre. Listo. Nuevamente, salecita. Yo creo que hasta ahí, porque como dice, ya eso tiene. Salsa inglesa. La salsa de humo, mami. Mami, mami. Ya le echamos salsita de humo. ¿Ya? No, todavía no. Falta de eso y eso. Pimienta negra. Sí. Me gusta porque esta no es ni la, ni la grande, ni la chiquitica que es toda espolvoreada, sino tiene sus granitos. Sí. De pimienta negra. Oh, me encanta. Salsita de humo. Sí, espectacular. Vámonos con la salsa de humo. Voy. Eso, el que no se ensucia no goza, que hijo de madres. Sí, esos regueros. Ahorita limpiarán, ¿no? Y. Mentiras. Cebolla. Eso, aplícale, mami. No, esto está quedando una belleza. Y por último, vamos a revolver. Revolve lo que te salga. Oiga, con cuchara de palo, porque no es lo mismo una cuchara metálica que una cuchara de palo, porque con una cuchara de palo todo queda mejor. A ver. Pero prende el fogón. Ah, ya está prendido. Y entonces, él fue muy claro, a fuego medio. No fuego bajo, no fuego alto, a fuego medio. Muchachos, esto hay que dejarlo que se cocine, que se cocine, que vaya secando, secando. Mira, les digo, ahí está la salsa. Que todo se mezcle. Ahí están las papas. Y aquí les muestro la costilla ahí dándole, dándole, dándole en el hornito. Entonces, amigos, ya les mostramos cómo quedó la salsa, cómo quedó todo. Ay, qué emoción, eso está muy bueno. Para hacer esa unificación y, bueno, y comerlo la. Así es. Amiguísimos, después de un par de minutos, es decir, como 20, o sea, un par por 10, tenemos esta deliciosa salsa barbecue. Acerca esa toma, acerca esa toma. Salsa barbecue. Acerca esa toma. Oh, qué delicioso. Y les digo algo, ya la probé. Y está del puta. Jimmy nos aguantó y ya la probó con una papita. Está del frutas, amigos. Muchachos, ahora sí viene lo chido. Dirían por ahí, viene lo que viene. Muéstrame esa belleza, lo que estoy viendo por ahí. A ver. Ya quedó. Eso, espectacular. Estoy atrayéndolas, yo mientras tanto las voy volviendo como si fuera un perrito. Usted aléjese de ahí porque es que sí que me da miedo ese señor. Espectacular. Controlado. ¿Sí? Quédese quieto. Quieto. Aquí no te quiero. ¿Listo? Quieto ahí. ¿Tú es quien grabó? No, sí, pero desde lejos. Porque es que Sinatica viene a echar la kimano. Vamos a abrir eso. ¿Se me creen? Vamos a abrir. Jimmy, mira ese agua. Yo me voy a quedar quieto, te lo juro. Uy, no, ya esto huele. Uy, Dios mío. Uy, güey. Amigos, no se imaginan lo que huele esa vaina. No. No, 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 muchachos. Ábrelo. Ya. Muchachos. Quiero ver. Uy, no, ¿qué es esto? Dios mío. Yo, de verdad, muchachos, se los juro que estoy sin palabras. De verdad, estoy sin palabras. Y el olor tan, tan... ¡Sofi! A ver qué cara hace ella. Y, ¿Sofi? ¡Voy! ¡Huélelo! A ver. Buenas. Buenas. A ver. A ver, huele. Uf, mami, quedó delicioso. Uf, te me quedó un poquito en la boca. Está bueno. Sí. Bueno, ya, ya nomás. Ya nomás. Lo va a morder. Igual hay una vaina importante. Lo va a morder. Tú no vas a comer. Bueno, sigamos. Amigos, ¿cómo lo ven? ¿Qué tal? Espectacular. Amor. ¡No! ¡No! ¿Qué estás haciendo? Solo... Necesito probar, necesito probar. ¡No! Pero es un pedacito. ¡Dámelo! Me lo quitó. ¡Ay, no! Bueno, ¿cómo quedó? Rico, pero tú no vas a comer. Envidiosa. Ya la pueden ver como es ella aquí en la casa. Así es ella. Mejor que comer, por eso estoy tan flaco. Bueno, amigos, ahora sí pongámonos serios. Vas a... Uf, miren esta salsa. Es que esa salsa se ve bien. Miren, miren esta salsa. Y bueno, ahí queda rica y la idea es que quede bien... ¿Cómo se tiene que quedar? ¿Cómo? Pues, repítica de esto. Ah, sí, tiene que quedar salsita. Se quita una reducción bastante grande de esto. Para que quede así espesita, vean. Y ya está listo. No, ya está listo, pero hay que ponerle otros 10... No, no. Sí. 15 minuticos nuevamente en el horno. Para que esto haga todo su sabor, su son. Le iba a dar, ¿verdad? Estoy... Sabor. Sabor. Estoy, ah, ¿no? La he dado. Pues hay una vaina. Esto es para ustedes y este es para mí. ¿Listo? Vale, como quieras quiero. Yo soy un hombre que he aprendido a dar y no recibir. Dar y no recibir. Vean, muchachos. Aquí está. Creo que la dejaste, esta la dejaste muy bien salsada. Aquí está la otra. ¿Sabes que si quieres echar esta salsita por los laditos? Hombre, viene, eche a morir por los laditos. Y aquí también en este pejito que le falta aquí. Y bueno, amigos, vamos a ponerla en una y mira cómo se ve por debajo. Espera, espera, Tacho, levantala. Qué, 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 raco. Oh, my God. Nuevamente en el horno, mis amigos. Vamos a ponerlo. Ya, eso hay cupo. Ahí está, ahí está, ahí está. Toca la mala. Porque ya saben que nuestro horno no es que sea muy rato. Es una maravilla de gigante. Y nuevamente, ah, no, sí, pero es que pa' qué si somos apenas pequeñitos. Y nuevamente a 200. Por. 10 minutitos. 15 a 10 minutos. Fue muy leído y le tanteamos a ver cómo quedó. Listo. 13, lo que diga ella. Bueno, amigos. Muchachos. Ustedes no se imaginan el olor de esta vaina. De verdad, estoy desesperada. Pero miren, como lo prometido es de Ude, para que ustedes no digan que cómo inventamos. Arrocito. Hicimos arroz. Rojo. Miren. Arrocito rojo. Listo. Poquitico acá. Ese va a ser nuestro almuerzo. Esta va a ser nuestra base. Sí. La papita. Papita, sí, señor. Porque pues aquí decidimos hacer papita. Aquí, papita. Y viene. Listo. La joya. Pero viene la joya de la corona. O sea, es que esto es lo que es. A ver, la que voy a abrir. Ma y gat. Mameta, querida. Qué belleza. Vean. Qué. Yo les voy a mostrar. Miren eso. Miren. Uf. Ah, cómo se ve ese plato. Uy, espectacular. Ese plato no se ve. Ese plato huele. Se ve todo. Cielo, prueba esa ricura, por favor. Pero ya. De verdad, tengo demasiadas ganas de probar esto. No, es que con cuchillo, con tenedor. Ponga, en serio. Mételo en la muela, eso. Dios mío. ¿Qué tal? Uy, no. Espectacular. Saboroso, oso. Uy, jue. No, sin groserías. No, muchachos. No sé cómo explicarles. Me quedo corta. Sí, ¿verdad? Impresionante. Tienes que probarlas tú. Vale, la voy a probar. Bueno. Para que Jimmy me crea. Amor. Métele mano a eso. A ver. Muy normales. Sí, claro. Miren cómo, miren cómo voltea ojito. Me está demasiado. Miren cómo voltea ojito. Me chupo los dedos. Uno solo voltea ojito, en su máximo placer. No, quedaron muy buenas. Llegó uno, treinta. Amigos. ¿Qué receta? Oiga, de verdad, estoy demasiado. Uy, no. Qué delicia. Miren. Miren. Tan deliciosa. No. Amigos, gracias. Sigimos la receta al pie de la letra. ¿O tratamos de que quiera igual? Yo creo que sí. Muy rico. Gracias. Espero nos sigan. Déjenos en los comentarios. Síganos. Que así llegamos a sus mil seguidores. Y se les quiere mucho. Hablamos. 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 ¡Gracias!